Yo empecé, comencé mi tesis, el tema de investigación está relacionado con la síntesis de nanomateriales en disolución, basados en oro por sus propiedades ópticas. Durante los años de postdoc, aunque cambié un poco el tema, sí que me centré en continuar investigando el crecimiento o la fabricación de estos nanomateriales, expandiéndolo también a otros elementos, como la plata, el platino, el iridio, el paladio, otros metales nobles que son muy interesantes a nivel industrial, por ejemplo para catálisis. Sintetizar estos materiales puede ser muy interesante, es complicado, es complejo, cada elemento tiene unas propiedades diferentes, durante estos años de postdoc fui adentrándome más en ellos y la idea última, al final, que fue la que se plasmó en esta propuesta, es tratar de no solo sintetizar estos materiales, digamos, puros, no tener una partícula de oro, una partícula de paladio, sino ser capaces de combinar estos elementos en una única partícula, como un nanomaterial, nosotros llamamos coloidales, porque están dispensos en disoluciones, en una disolución líquida, en agua, por ejemplo. Esto es un reto, es un reto enorme, porque normalmente no quieren mezclarse, por así decirlo, buscan segregarse. Entonces, lo que nosotros proponemos, o la propuesta que ha sido financiada, lo que busca es desarrollar nuevos métodos que permitan sintetizar estos materiales, nanomateriales, con mezclas complejas, multielementales o multimetálicos, dependiendo del sistema, y utilizando láseres pulsados de alta energía, que fue aquellos que yo utilicé, aprendí a utilizar durante mi tesis. ¿Por qué los láseres? Porque realmente podemos hacer una analogía con la metalurgia. Cuando queremos hacer aleaciones para construir aviones o mejores coches, al final se utilizan altas temperaturas para fundir los elementos en un único material. Esto es lo mismo que queremos hacer nosotros, pero a nivel de la nanoscala, a nivel del tamaño de un virus. Ahí no puedes utilizar, sobre todo si queremos, si estamos trabajando en disolución, no puedes utilizar altas temperaturas, no puedes utilizar 500, 1000 grados, 500 grados, porque evidentemente tu líquido se evapora y pierdes tu sistema. Ha sido esencial realmente para preparar las entrevistas porque, bueno, llegar hasta, primero pasar a la fase de entrevistas ya es un reto, porque mucha gente, conozco mucha gente con muy buenas ideas, muy buenos comunicadores a nivel escrito, a nivel oral, que esto también es importante para las veces, saber comunicar tu idea. Realmente necesitas la experiencia de gente que ya ha pasado por ahí. Tú puedes tener una idea muy buena, pero si no eres capaz de comunicarla o de defenderla, te la van a tirar atrás. F Uruguay que la gente, conozco, EstLink